hola hola como siempre un placer saludarlos y darle la bienvenida a este su canal ya mire por la nueva casa del deporte cubano e internacional señores y hoy vamos a hablar de la pelota cubana esa que a tantos cubanos apasiona esa que está teniendo un año enmarcado un año para guardar en la biblioteca en la biblioteca de la historia de la pelota cubana en cuba y por el mundo sinceramente está siendo un año esplendoroso un año impresionante para la pelota cubana en cuanto a resultados se refiere en varias partes del mundo señores esto ha sido para mí sin duda el año más importante el año con mejor resultado de los peloteros cubanos por el mundo y especialmente acá en la mayor league baseball porque digo esto porque hay datos y estadísticas que así lo van a ratificar señores pero lamentablemente tenemos que comenzar nuestra emisión del programa de hoy de ya mire por anunciando o lamentando la pérdida de un gran técnico un gran profesional de la pelota cubana un gran conocedor del deporte de las bolas y los extraes ha fallecido en cuba producto de esta maldita enfermedad de la covid de la pandemia el profesor benito camacho desde las cámaras y los micrófonos de ya mire por llegan familiares y amigos todo nuestro apoyo y en paz descanse este gran señor este gran técnico cubano de la pelota pero bueno vamos entonces a la parte positiva que que lo que es lo más importante en cuanto a los peloteros cubanos pues para que tengan unidad de por qué estamos tan contentos estamos celebrando lo de la pelota cubana le hacemos un resumen rapidito de todo lo bueno que ha pasado con los peloteros cubanos empezaremos por decir que julie líder del bateo a la americana con 37 años también el julie con 37 años se acaba de convertir en el ganador de guantes de la primera base sumándose a un grupo en el cual está el cubano palmeiro rafael palmeiro como defensor también de la primera base otro resultado más que llamativo jordan álvarez el mvp de la final de su división de su liga americana jose soler de los bravos señores flamante campeón del mundo junto con guillermo heredia el pelotero más tan cero jose soler el avalero el mvp de la final sonó siendo cuadrangulares en los juegos 1 4 y 6 jose aoli garcía ranger novato del año de la americana chaman y iglesias cerradores con más de 30 juegos salvados jorge soler jorge soler y randy arroz arena premio momento legendario o sea momentos más importantes vividos en la en las finales de conferencia en la final de la pelota en el caso de soler con el casco por el honrón de los juegos 1 4 y 6 y el casco en el caso de jordan álvarez hay que decir también que fue premiado por el casco por su actuación en la final de su división y para poner la cereza al pastel diría yo oliva y miñoso van a ser nominados con casi total seguridad al salón de la fama otro pelotero cubano americano en este caso norland norland arenado por no buena temporada consecutiva alcanza el guante de oro como defensor de la tercera base estos son los elementos más importantes de los cuales hablaba anteriormente por eso es un año de fiesta de la pelota cubana pero no es todo seguiremos ahora con las demás ligas las demás presencia cubana por todas partes del mundo y verán por qué hay pelotero cubano en asia en dominicana en méxico en venezuela en nicaragua en puerto rico en todos lados en colombia también habrá presencia cubana hay un pelotero cubano gastaré la serie nacional agentes de peloteros y el clásico mundial son los demás temas que vamos a tratar hoy en cuatro ligas menores lo más llamativo andy rodríguez dio una demostración de picheo tres cines con allí con el miami college un equipo con el cual estaba jugando para poder irse desarrollando y dio siete chocolates repartición de chocolates en tres cines y yo voy a alcanzar las 93 millas un lanzador que tiene más velocidad pero bueno poco a poco irá junio al día ese jardinero ex industriales pelotero cubano de mucho talento dice que constancia y trabajo lo harán llegar al primer nivel también hay que decir en cuatro ligas menores que cristian vaquero acaba de ser declarado agente libre y tiene muchos equipos de traer pero los principales o los más interesados son los nacionales de washington césar prieto ese flamante camarero sin fuego también acaba de ser declarado agente libre algo también muy positivo en cuanto al béisbol en otras partes del mundo henry rutia con las ángeles medicales está batiendo para dos sesenta y ocho y conectó su primer honrón elian leiva el lanzador de mayaveque tiene cero punto veinticuatro está imbatiable allí en méxico carlos juan viera el lanzador de las tunas alcanzó su tercera victoria en dominicana y un y esquimaga y un y esquimaga ya arrancado a todo tren lleva diez entradas sin permitir carrera en el béisbol dominicano que para muchos es la liga más importante de todas las ligas del caribe en cuanto a nicaragua rudy silva de 43 ese veterano jardinero habanero de wines específicamente está batiendo para 500 volviendo a méxico con navajo a el pinareño michael serrano tiene ya 25 carreras empujadas en cuanto a y a méxico también con con jalisco del jardinero pinero félix pérez de 32 batea para los 86 en venezuela jordana y linares con lara está batiendo 326 y en dominicana raúl boldés a sus 44 años tuvo otra salida de calidad un veterano que sigue desprendiendo béisbol por todos lados en cuanto a asia lo más destacado bueno allá en corea con el dosan josé miguel fernández batió de cuatro tres señores le faltó solo el honrón para la escalera o sea y doble triple le faltó solo el honrón ayudó de en demasía a la victoria de su equipo y se enfrentarán en la próxima serie o sea pasan a la próxima etapa del béisbol en corea en japón con el chivalotis los leones los los leones leones martín de 42 y se enfrentarán al búfalo de orix en la próxima etapa del béisbol de japón adenis echeverría el centenero de 32 y hay que destacar también ahí en el béisbol de asia señores la gran temporada que han tenido dos lanzadores cubanos drisamey de drisamey de peine y miranda el habanero que han estado luchando por varios lideratos de picheo allí en el béisbol de corea estos son los datos más interesantes en cuanto al béisbol cubano los peloteros cubanos por el mundo pero también hay que hablar del béisbol en cuba béisbol en cuba que acaba de sufrir otra gran pérdida no estará para esta próxima temporada acaba de pedir su separación definitiva de el béisbol cubano lisbán correa el flamante toletero de los industriales primera base quien estuvo en la eliminatoria para para los olímpicos de tokyo acá en la florida y dio un honrón descomunal en aquel momento pues acaba de pedir su liberación de la federación cubana de béisbol y un es una sin duda una sensible más que sensible va para el equipo de industriales también ahí en el béisbol de casa bueno si se siguen dando a conocer las preselecciones de las provincias de cara a la serie nacional número 62 una serie que se va a ver enmarcada por el regreso algunos peloteros pero la partida en demasía en la partida la partida masiva de peloteros sobre todo los principales talentos jóvenes lo cual va a dismar sin duda y va a llevar al va a llevar al traste va o sea nos va a ofrecer una serie nacional de muy baja calidad yo diría que esta que viene va a ser la de peor calidad en muchísimos años incluido inclusive peores que la del año pasado la del año pasado que ya sabemos que no gozaron de mucha calidad a nivel de profesional a nivel de pelota como se dice en cuba así que esperemos vamos a ver qué pasa más adelante los mantendremos informados acerca de todo lo que está pasando con la pelota cubana los peloteros cubanos en cuba y por el mundo como siempre les digo muchas gracias por su apoyo muchas gracias por su compañía dios los bendiga y nos vemos en el estadio